Hace apenas tres meses, un incendio arrasó con todas las viviendas de la colonia El Ranchito en Guadalupe junto al río Santa Catarina. Sin lograr levantar del todo nuevamente sus casas, los habitantes del sector padecen por las bajas temperaturas. La falta de materiales para terminar de construir sus viviendas origina que sean muy vulnerables y que el aire gélido se cuele. Hace apenas tres meses, José Ángel Limón era uno de los vecinos que corría desesperadamente en busca de sacar algunas pertenencias de su casa en llamas. Ahora, ya sin parte de una pierna, el hombre de 58 años intenta mitigar el frío con una fogata afuera del único cuarto de madera, cartón y lámina que ha logrado levantar tras el siniestro. Con lo que la alcaldesa me dio las aminillas y los barrotes, pues se hizo un tejabán muy mal hecho, que te vino un agronazo y una lluvia y me cayó, me pegaban encima. Y me causó 18 fracturas de la rodilla a los dedos y me tuvieron que llevar al metro y allí me amputaron el piso. Los vecinos tratan de tapar todos los agujeros en sus viviendas, ya que saben que el frío continuará pues apenas es el inicio de la temporada. Los habitantes pidieron ayuda para materiales y brigadas médicas ante el temor de que se enfermen sus niños y adultos mayores, ya que además están lejos de farmacias y centros de salud.